Muchas gracias Muchas gracias por todo Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos con prisa callado del verano Y mis manos timbrosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje Juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal del apasiono de derramo Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropica Nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Ni una gotita de ilusión para después Adelante como un pume entre las sombras Regaje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las dunas de tus pechos Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y no vio la madrugada con ojeras Desvelados diciéndonos adiós ¡Todos juntos! Juntos cruzamos los umbrales Con el puñal de la pasión Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Ni una herramienta de ilusión Para después Yo digo para que Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales Con el puñal de la pasión Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Ni una herramienta de ilusión Para después Que Dios lo bendiga a todos ¡Gracias!